Número 10. Casey. Aunque en las películas parece muy sencillo, uno de los principales problemas con el que se encuentran los ingenieros a la hora de desarrollar un robot bípedo es cómo hacer que ande de forma coordinada y fluida. La Universidad Estatal de Oregón se puso manos a la obra y parece que han conseguido resolver este asunto. Su aspecto físico recuerda más a un avestruz sin cuerpo que a un hombre, pero la forma de caminar sí se acerca mucho a la humana. Han desarrollado este curioso engendro mecánico que parece un avestruz sin cuerpo. De nombre Casey, el robot diseñado por los ingenieros de esta institución puede desplazarse ágilmente sobre cualquier terreno, incluso sobre lluvia o nieve. De momento el robot aún está perfeccionándose, pero el objetivo es que sirva para el reparto de mercancía, haciendo competencia a los drones que Amazon ya ha empezado a utilizar. Aunque el hecho de que la universidad haya recibido un millón de euros de subvención por parte del Departamento de Defensa de Estados Unidos, apunta a un uso algo más inquietante. Número 9. Curatas. Curatas, presentado en un festival de robótica celebrado en Tokio en 2012, parece sacado directamente de las películas y dibujos animados protagonizados por los mechas. Son 4 metros de altura y 4 toneladas de peso, movidos por 4 patas con ruedas que se manejan por control remoto mediante 3G. Si se prefiere un control más directo, el robot puede albergar en su interior un piloto humano, justo como en la ficción. Está previsto que pueda alcanzar los 10 kilómetros por hora. Aparte de la fuerza con la que cuenta este robot, también puede ser equipado con una ametralladora, con capacidad de disparar 600 balas de plástico por minuto. Para que no se confiere en la hora de elegir enemigo, está dotado con un sistema de reconocimiento facial. Esta tremenda máquina va a participar en eventos de combates entre robots, aunque los 1,3 millones de dólares que cuesta, hace pensar que puedan encontrarle otros cometidos. Número 8. Robot Durus. Como ya comentábamos, la principal problemática con los robots están en cómo hacer que se muevan de forma fluida, especialmente los que tienen dos patas. El Durus, creado por los investigadores de los laboratorios Amber de Georgia, han dado, nunca mejor dicho, un paso adelante en este aspecto. Para lograrlo han equipado al robot con unos resortes en la zona de los tobillos y los pies que cumplen la función de los tendones en los seres humanos. Tanto han humanizado las habilidades motoras que Durus incluso calza zapatillas deportivas. Los ingenieros calculan que la mejora hace que se mueva 20 veces mejor que otros robots parecidos. Además han logrado que pueda hacerlo de forma totalmente independiente, sin tener que estar conectado. Es cierto que en las imágenes sí aparece con un cable, pero fue únicamente por motivos de seguridad durante las pruebas. Más que un robot completo, el Guardian HT son dos grandes brazos mecánicos que están destinados a facilitar numerosas tareas pesadas. Su capacidad para levantar peso llega a más de 181 kilos y además es capaz de manejar cualquier material de forma delicada, calculando la fuerza necesaria para no destrozarlo. La empresa que lo ha desarrollado, Raytheon Sarcos, que tiene como uno de sus principales inversores a Microsoft, está especializada en la creación de artefactos robóticos para la ayuda en situaciones de desastres. De esta forma, aparte de ayudar a transportar o levantar grandes bloques de metal o piedra, el robot está destinado a ayudar en las tareas de rescate cuando se produzca algún tipo de accidente grave. Por ejemplo, podría perfectamente colaborar en la búsqueda y recuperación de las posibles víctimas enterradas tras un terremoto. Para moverse, la estructura cuenta con unas ruedas de oruga, como la de los tanques, que le permite acceder a zonas complicadas. Número 6. Robot y Foot, de Toyota. Que Toyota es una empresa dedicada sobre todo a los coches y a la movilidad, se ve claramente en el concepto con el que han creado este robot. Facilitar que personas con problemas para desplazarse, como ancianos o personas de movilidad reducida, puedan gracias a él subir escaleras o hacer pequeños desplazamientos. El eFoot fue presentado en 2005 en la exposición mundial que tuvo lugar en Japón, y se puede describir como una especie de robot andador con una cabina en el que se sentaría el piloto. Este lo manejaría con un mando con forma de joystick de manera muy sencilla. Para facilitar que los usuarios se suban a la máquina, ésta puede arrodillarse y reducir su altura. Puede transportar hasta 60 kilos de peso, y es capaz de caminar sobre terrenos difíciles, incluyendo, como decíamos antes, subir o bajar escaleras. Eso sí, que nadie espere velocidad, ya que tan solo llega a los 1,35 kilómetros por hora. Al menos hasta que puedan mejorarlo. Si hay una parte del planeta que permanece prácticamente inexplorada, esa es el océano. La dificultad para descender y estudiarlo en profundidad hace que queden grandes misterios en el fondo del mar. En los últimos años se ha optado por usar las más modernas tecnologías para poder efectuar estas inmersiones. A los minisubmarinos se les ha unido un robot capaz de alcanzar rincones hasta ahora inaccesibles. Se trata del Ocean One, un androide de poco más de un metro y medio de altura. Fue diseñado por investigadores de la Universidad de Stanford, equipándolo con todos los avances disponibles para realizar su tarea. Entre estas características incorporadas, destaca el software de inteligencia artificial que le permite identificar objetos en el fondo marino. El robot tiene brazos y piernas articulados, por lo que puede recoger el material que considere más interesante. Las manos incluso cuentan con sensores de presión para darle mayor precisión. Para controlarlo, cuenta con un sistema remoto que lo une a la superficie. Número 4. Avatar Inspire Robot. Como su propio nombre indica, la película Avatar fue la que sirvió de inspiración para crear este robot. De hecho, su creador, Vitaly Bulgarov, ha trabajado en diversos films de ciencia ficción, incluidos Transformer 4 o el remake de Robocop. O sea que aunque sea en la ficción, estaba de sobra familiarizado con este tipo de máquinas. La principal novedad de este robot y lo que lo hace tan interesante, es que el manejo se hace mediante los movimientos del piloto. Esto es, el robot efectúa exactamente los mismos movimientos que está haciendo su controlador. En principio, la empresa de Corea del Sur que ha construido el Avatar Inspire no ha dicho nada acerca de cuál va a ser su función. Pero ciertas conexiones con la industria militar y algunas respuestas ambiguas hacen sospechar a algunos de las intenciones finales. Número 3. Walkman. El mundo de la robótica parece estar dominado por asiáticos y estadounidenses, pero también los europeos han construido algunos modelos bastante avanzados. Este es el caso del Walkman, algo así como el hombre que camina en español, diseñado por el Instituto Italiano de Tecnología de Génova y financiado por la Comisión Europea. El destino de este robot es servir de apoyo en edificios que sufran desastres naturales o provocados por el hombre. Precisamente su diseño humanoide es más apto para estas tareas que los que llevan ruedas o los que están dotados de cuatro patas. Su altura es de 1,85 metros y pesa 120 kilos. Sus prestaciones le permiten levantar pesos muy pesados, como los que puede encontrarse a la hora de enfrentarse con paredes derribadas. Sus movimientos son también muy ágiles, ya que puede caminar o gatear sobre escombros. Tan avanzado está, que es capaz de conducir vehículos o usar herramientas como taladros o cortadores. De momento aún está en pruebas, pero a buen seguro que va a ser un gran avance en los duros momentos de ayuda a las víctimas atrapadas en algún edificio. Número 2. Megabot MK3. Si antes decíamos que Curatas participaba en torneos de lucha entre robots, ahora vamos a conocer a uno de sus contrincantes. El Megabot MK3. Con ese nombre tan cinematográfico, este auténtico monstruo mide casi 5 metros de altura y pesa 12 toneladas. Esta mole se mueve gracias a un motor de 430 caballos de potencia. El Megabot está equipado con un resistente brazo de motosierra capaz de aplastar el acero y de levantar grandes pesos, como podemos ver en las imágenes cuando levanta un coche sin esfuerzo aparente. Aunque no se han distribuido imágenes de ello, se sabe que puede equiparse con diferentes armas, y de hecho, a partir de su construcción y de la de otros similares, la ONU está estudiando si prohíbe el uso de guerras de este tipo de máquinas. Número 1. Terminator Fedor. Rusia. Entre todos estos robots, algunos de ellos francamente inquietantes, Rusia no se iba a quedar atrás. Aunque como en todos los casos han negado que se vaya a usar como un arma, las características del Terminator Fedor son realmente amenazantes. Se trata de un androide dotado de inteligencia artificial capaz de dar puñetazos, disparar armas de fuego con ambas manos y de manejar con precisión toda clase de objetos. Puede incluso cambiar una bombilla, lo que no es nada fácil para este tipo de máquinas. Eso sí, de acuerdo con el ministro ruso que lo presentó en sociedad, solo está aprendiendo a disparar para mejorar sus habilidades motoras. Su inteligencia artificial permite que pueda funcionar de forma autónoma, aunque si se desea puede ser controlado en modo avatar, imitando los movimientos de la persona que lo maneje. En principio, Fedor será enviado al espacio como único tripulante de una misión que se llevará a cabo en 2021. Traducido por Marie Arias Ahorre clauses